Venga, pues ya estamos grabando, vamos a seguir Como estaba diciendo, lo primero que voy a hacer es Resetear el tema de Ventajas, creo que se llaman ¿Estamos en la nave? No, no estamos en la nave ¿Qué iba a hacer yo? Iba a hacer esto, cierto Vamos primero a la nave ¿El directo va bien? El juego me petardea un poco Ahora va bien Va bien, vale Igual era algo puntual, vaya A ver, voy primero a la nave y luego ya hacemos la misión esta Putos estibadores, tío, están por todo Vale Vale, sí, que era aquí arriba Era aquí arriba esto, lo del cacharro este Y tengo que... vale, entiendo que tengo que subir más ¿No tengo que subir más? ¿Por aquí? ¿Es esto? Vale Reinicio de personaje Puntos de talento y ventaja que hayas gastado Hostia, se me reinicia todo Holy shit 500 Cago en mi vida, tío Bueno Tengo 110 Es que claro, yo solo quería las ventajas, pero bueno, no pasa nada En fin Salud Sí El otro era Lo del peso El otro era ¿El otro cuál era? ¿Qué tenía yo? La ralentización, seguro Es que igual Podría haberlo mirado antes, ¿sabes? Esta seguro que no Paso ligero Vale, esta sí La de que cuidas mejor de tus armas, sí Que de hecho Queriendo poner esta, puse otra y es cuando se armó gorda Y la otra Y la otra Que me quedan dos Puedo poner esta Que es la velocidad en carrera Por ejemplo Se nota, ¿no? Vale Igual bajar el precio de los vendedores no está mal Tampoco, ¿eh? Reservas adicionales de munición en los comercios Ya, yo he comprado poco En realidad Eso no sé Tuvo esta entonces Igual, por ejemplo La de que Al moverme Tengo más puntería Yo creo que Está bastante bien Tu talento de Eliago es más efectivo Cuando no tienes acompañante No Salud recuperada por asesinato Yo creo que está bien, ¿eh? Vamos a probar así Ahora al menos he elegido lo que quería Y no me... Vale, ahora viene Ahora viene la putada Que era Saber cómo tenía todo esto Podría poner un vídeo y tal Pero me da un poco de pereza En fin Sí Aquí está Corre caminos Es que no sé por dónde empezar Creo que lo tenía más o menos Todo A 30 Más o menos Esto estaba a 20 y pico Seguro Esto lo tenía a 40 Me acuerdo Venga Hostia, espérate No Que claro Lo de los Acompañantes También se ha reiniciado Pero esto es más fácil Porque me acuerdo Que a todos les hice lo mismo Me queda un punto para este hombre Eh ¿Para estos? No, para estos no Vale Ya estaría Venga Vamos a seguir Voy a hacer la La misión Ahora leo a ver de qué puñetas va Porque creo que me acuerdo Pero no estoy del todo seguro tampoco Diario El hombre vacío El vicario Max cree que el libro que encontraste en Valle Esmeralda Contiene la clave de la iluminación Le pido ayuda para encontrar a alguien capaz de descifrar su contenido Localiza un terminal de seguridad de la pionera El vicario Max quiere localizar a un erudito que le habló sobre el diario prohibido de Mr. M. Bakonu Con el fin de traducir su contenido Si el erudito ha pasado hace poco por la pionera Max cree que puede dar con él Accediendo a un cartucho de datos de un terminal de la oficina de seguridad de la nave colonial Pues no me he fijado en la velocidad ahora que lo pienso Ahora me fijo Ahora me fijo Sí Sí, se nota Igual también por la armadura que llevo no se nota un montón No sé si influye Pero sí, se nota que va más rápido Igual cuando estemos al aire libre se nota más Quizá, no lo sé A Parvati la dejo Creo que voy a ir solo con el vicario Ya que la misión no es con él Más que nada porque igual cuanta menos gente Porque entiendo que igual tendremos que hacer un poco de sigilo Sí, sí que se nota Sí que se nota Sí que se nota ¿Nos tenemos que colar ahí? Con lo de los disfraces Cierto Vale, pues ahora toca encontrar un disfraz de esos, ¿no? Porque el de la enfermería como que no funciona Oh, sí ¿Ves? Algo me decía que no ¿Por dónde iba ahora? ¿Está por aquí? No tan a la izquierda Era eso Era el cartucho de identificación Vale Es que lo he visto como muy a la vista Me ha extrañado Vale Bueno Pues sigamos Anda Si esta es Mardet ¡No me jodas! Me faltan mierdas de estas Bueno, las compro Supongo que se pueden comprar Ah, no hace falta entrar por ahí Ah, bueno, claro Supongo que se me activa Se me activa solo Vale Vale Pues igual sí que tengo que hackear. Aquí no están las piezas que necesito. Ahí. Voy a salir porque esto se me va a agotar. Espulsar cartucho de datos del registro de atraque. Vale. Vale. Ahora que tenemos el cartucho de datos, puedo finalmente descubrir dónde está el escolar que estoy buscando acabó. Entré. Su nombre es Reginald Cheney, y se unió una crew de salvación sublite. Solo que no está listado en el manifesto de retraso. Debe haber hecho un lugar donde no se supone. Ah, sí. Aquí. Hay un domicilio en Monarch, en Fallbrook. Rentado para el mismo cartucho que usó para comprar su silla en el barco de salvaje. Debería haber sabido. Qué mejor lugar para bajar si deseas evitar las autoridades. Bueno, iba a decir una cosa, pero no sé si es spoiler. Igual no, porque es lógico. O yo lo veo lógico. Pero es que no sé si decirlo. Tengo entendido, no sé si es así exactamente, ¿eh? O si es literal, vaya. Pero que si eres o muy anticapitalista o muy capitalista, es decir, muy de un bando o muy de otro bando, se pueden llegar a torcer tanto las cosas que puede estallar como una guerra. Quiero decir que igual hay sitios que los pisas y ya directamente te atacan. O hay sitios que se te bloquean o algo así. Tengo entendido esto. Lo he escuchado. Pero ya digo, no de alguien que se ha pasado el juego, sino que se lo está pasando. Pero no sé. Eso estaría bien, ¿eh? Estaría bastante bien. Oh, no es nada. Supongo que realmente no tenía mucha confianza en encontrarlos. Fue un poco de un golpe largo, ¿no? Admito que fue un poco de un golpe largo, pero cuando has pasado tantas horas como yo en contemplación de los secretos del universo, a veces tienes una sensación de estas cosas. Vale, pues vamos. Vale. Igual. Pues lo de los trajes estos es la hostia, ¿eh? Sinceramente. A ver cómo va el tema de misiones. El hombre vacío. Tenemos que ir a por Reginald Chaney. Pero claro, nos ha dicho que está en Monarca. Y, en teoría, a Monarca. Vale. O sea que igual en una podemos atracar. Vale. A ver. No está a tope. Lo he escuchado muy flojo el juego. Hostia, que estás aquí. Bueno, supongo que no se me cancelará ni nada esta. La haré... La haré... La haré... Más adelante porque... Para cambiar un poco de... De sitio, vaya. Entonces hago primero esta, por ejemplo. La principal. Que de todas formas... Aterrizamos en Monarca igualmente. Sí, sí, la clave la tengo ya. O sea, yo lo que haría es activar esta... Para llegar a Monarca sin ningún problema. Y luego ya si eso allí... Eh... Activamos esta. Creo, ¿eh? Estupendo. 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 Bueno, hecho. Lo amas a Monarca. Un clima exótico... Un espécie de nativo nativo... Un espécie de autoctanas violentas. Un espécie de autoctanas violentas. Necesitas hablar con Hiram Blyth. Él es conocido como el bróker de información... Y por buena razón. Si alguien sabe dónde puedo encontrar esos químicos... Es Hiram. Necesito esos químicos para recuperar a los colonistas de Hope. Nos pueden ayudar a luchar contra el board. Ellos pueden ayudarnos a hacer las cosas correctas. Si no nos ponemos a stop de la board... Ellos van a conducir a la colonia... Tendremos a la colonia... Tendremos un cajónico completo. Te verás lo que quiero decir... Cuando llegas a Monarca. Te verás de la bookera de Estelaela. Te recomiendo un cero de los Игоки... ...y llamada Neyoka. Frequente a los frecuenters de los estados de Estelaela. Muy difíciles de perder. Una vez que tienes todo lo que necesitas... ...eve tu camino a Hiram Blyth's Compound. Estupendo. Vale, a ver, yo una vez llegué allí, haré la secundaria, luego volveré a hacer la tarea de aquí y luego si acaso, si no se me activa ninguna secundaria más, seguimos con la historia. ¿Esta? La primera, entiendo, ¿no? Vale. Vale. Mola, ¿eh? Hostia, Nick Furia, amigo. Gracias aquí. Wow. Adiós. 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 ¿Le digo mi nombre de verdad o le digo que soy Alex Hawthorne? Voy a decirle mi nombre. Bueno, ahí hay uno para los logs. Voy a incluso darles tu propio código de entrada. No lo supongo. No sé si hacer eso. Es contra la procedencia. Pero señor Sonjar no está tan estricto con las reglas aquí. Además, tengo muchas ventas para llenar. No tenemos traficidad de traficidad en la ciudad. Solo los off-worlders que hacen la entrada aquí son sublitenos. Tienen una base en Fallbrook. Y gracias a ellos. O sea, hubiera sido salida de la Cruz 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 de la Cruz. ¿Qué es eso? Mr. Sondra, estaré muy contento de conocerte. Si lo ves en la red de la red, quizás podrías decirle que me hiciste un trabajo de bienvenido a ti. Madre mía. Un favor, ¿cómo no? A ver, dime. Un poste de Toshball. Estupendo. Celia. Pues tenemos en la secundaria. Y aquí está Nioca. Ok. El pelo mola bastante. I should join the MSI payroll. Nice change of pace. Buy me a drink, will you? Well, 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 well. Let's get down to brass nuts then, shall we? Brass, wait, that ain't it, brass rats, let's talk business. I'm headed back out there after I sober up. You want a guide sooner than that, you'll have to get me something to clear my head. How it's standing. Our dispensary here maintains a stock of, well, I don't rightly know what they are. I don't know what's going on, but I'm sure you've got your wily ways. It's me one and we'll be all stuck. Well, they work. We got a deal or what? No sin mis píldoras, stupendo. Radio Monarca Libre, Ayoda Nioga con su resaca, no sin mis píldoras. Vale. Ehm. Vamos a hacer esta. A ver, ¿qué quiere? Oh, thank you for stopping. Everyone acts like nothing's wrong. Like my little boy isn't at risk of being eaten by some vile creature. Please, you have to help me get my little Tucker back. He ran away and is going to get himself killed. Oh, I just know a raptadon is melting him with acid as we speak. It's more dissolving than melting. That is not helpful. Haha. Don't you tell me to calm down. I promised my boy I'd protect him for always. But how can I keep him safe if he's run away? He ran out into the wilderness a few days ago. I warned him about the raptadons, mantasaurs, and marauders, the toxic sulfur pools, and poisonous plants. But he didn't listen. Oh, law captain. A youngster won't last long in a place like this. Please, can we help? Please, won't you go and find my boy? Thank you. Oh, I know he'll be safe now that someone's able to fetch him home. You look for him and Amber Height. You hear? It's down the road south west of town. I'm sure he made it. I just know it. And if you find any of them iconoclasts indoctrinating my boy. You punch them in the mouth. Tell them what I think of them luring little boys away from their mamas. It's immoral. What a good game. Am I looking at the bloody guy? Yeah. I'm sure he's knives. All you know. I don't want to get lost. All you know, my name. I'm okay. I can't afford it. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso fue divertido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! Esto está bastante bien Sí Una buena... Una buena analogía ¿Hay algún planeta que sea feo? Porque todos están bastante guays ¿El modo rápido puesto? Sí, en teoría sí Yo no he cambiado nada Igual tú por temas de conexión o algo así No lo puedes activar, pero en teoría sí Está puestísimo, vaya Ahora, vale, vale ¿Se ha muerto alguien por aquí? Yo no lo veo... Fuck... Bichos de estos no, por favor Me voy Me voy Vale ¡Vengan amigas! Mira Melón Joder ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué hago si se me muere un compañero? No, no, no es la principal. Es una secundaria. A ver, en realidad el término libertad de expresión no tiene nada que ver con la psicología. Lo digo por lo que tú me has dicho antes. Pero el término libertad de expresión, cada persona te lo definirá diferente según le convenga a ella. No sé si me explico. O sea, para gente, por ejemplo, partidaria de un partido de izquierdas la libertad de expresión será una cosa. Y para gente partidaria de un partido de derechas la diversidad de expresión será otra. Por poner un ejemplo, reciente además, que creo que puede ilustrar bastante bien. Cuando sacaron a Franco del Valle de los Caídos el otro día, la familia de Franco, los nietos, creo que había por ahí. Decían que esto era un estado dictatorial porque no podían elegir ellos dónde enterrar al hijo de puta de su abuelo. Recordemos, recordemos, es un dictador que demasiado hacen que está enterrado, quiero decir. No sé si me explico. Y ahí está la gracia. Decían que era un estado dictatorial porque no tenían libertad o que no podían elegir dónde enterrar al hijo de puta de su abuelo. O sea, un estado dictatorial, no me jodas. España no es una democracia perfecta, esto está claro, vaya, creo que no hay ninguna duda. Pero un estado dictatorial, que lo digan los Franco, no me jodas. Quiero decir, ¿qué era cuando gobernaba su abuelo? ¿Democracia? No puede ser. No pueden ser tan imbéciles. O sí. Quiero decir, tampoco lo descarto. Pero por eso digo que para ellos un estado dictatorial es un estado que quita de un sitio como es el Valle de los Caídos a un hijo de puta que fue un dictador. Y para la gente normal, quiero decir, con dos dedos de frente, sea de izquierda o sea de derechas, que hay gente de derechas que no es franquista, ni mucho menos. El PNV mismo, el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, son de derechas, pero son de derechas, o sea, son de derechas y ya está. Quiero decir, su ideología es de derechas. No es franquista, no es franquista, ni fascista, ni tiene ni ideología nazi, ni nada de eso. Quiero decir, no todos los de derechas son pirados fascistas, ¿sabes? Que son de derechas y ya está. A eso me refiero. Por eso digo que si para los Franco España es un, ahora, un estado dictatorial, pues imagínate con el tema de la libertad de expresión que lo diga alguien de izquierdas o de derechas. Cambia mucho. Escuchar las opiniones de los demás se llama sentido común. Y la broma esta que tú dices de Viva España, o cualquier tipo de broma, quiero decir, según yo entiendo las bromas, mientras no ofendan a nadie, puedes hacer bromas de todo. No es lo mismo hacer bromas sobre, yo que sé, los gordos, o los ciegos, o yo que sé, que no meterte con alguien por ser gordo. Eso está mal. Hacer bromas son bromas, quiero decir. Claro que ofenderán a alguien. Pero quiero decir, la importancia es no hacerlo con ánimo de ofender. Quiero decir, no es lo mismo que yo diga, este, mira qué gordo, jajaja. O hacer un chiste de, pues eso, de gordos, que está mejor o peor, que es un chiste fácil y que no tiene ni puta gracia. Pues vale, a mí no me hacen ni gracia los chistes de gordos, igual que no me hacen ni gracia chistes, yo que sé, machistas y racistas y todo esto. El humor, según yo lo veo, o sea, prefiero un chiste de, para que se me entienda, de caca, culo, pedo, pis, que una mierda, un chiste de mierda, un chiste fácil. Es decir, típico de que se parece un globo y una mujer. No, eso me toca los huevos, porque ya hay suficientes historias de estas en la vida cotidiana como para encima hacer bromitas. Sí, sí, que el humor negro es la hostia y tal, pero que hay chistes que, no sé, que a mí no me hacen gracia, pero a mí, personalmente. Si hay gente que le encantan, pues estupendo. Mientras, ya digo, no se metan con alguien en concreto. Claro, por supuesto, eso sobre todo. O sea, el humor tiene que tener contextos. No te pondrás a hacer un chiste sobre muertos en el entierro de tu abuela, ¿no? Más que nada porque igual te miran mal. No sé si me entiendo. Digo, no sé si me explico. Claro que se pueden hacer bromas de todo. Claro que si estás con unos amigos tomándote algo y alguien suelta un chiste, digamos, un chiste de negros o un chiste de judíos o algo así, pues seguramente a la gracia, pero es que es eso, es que tiene contextos. Quiero decir, en ese contexto, pues te haces una risa, pero no quiere decir que seas racista ni nada. Es una broma en ese momento porque yo qué sé. ¿Sabes? Es que es complicado, es que es complicado. A ver. Con esto de Vox. Digo Vox porque es el partido más de derechas que hay ahora mismo en España. Bueno, está la falange y tal, pero no tienen representación en el Congreso, con lo cual me la sudan un poco. Son cuatro frikis. Los de Vox, que ya gobiernan en Andalucía, en Madrid hicieron el pacto y tienen representación en el Congreso. Quiero decir, los votaron dos millones de españoles. O sea, se ha comprobado que son un partido, digamos, poco tolerante con las demás ideas. O sea, yo lo que opino es que con la intolerancia tienes que ser intolerante. Quiero decir... Bueno, igual te hace gracia ahora porque tienes 15 o 16 años. Y a mi parecer, igual no lo ves como lo veo yo o como lo ve alguien mayor que yo, ¿no? O igual, yo qué sé, alguien mayor que yo no ve las cosas como las veo yo. Yo qué sé. Pero bueno. Que si quieres hacerte la fotito, pues yo qué sé. Yo no le veo la gracia, pero bueno. Hombre, yo te acusaría de aburrido. De que estás aburrido. Porque tanta que no hay mejores cosas que hacer. O sea, no me jodas que con 15 o 16 años no tienes nada mejor que hacer que ir a ver un meeting de Vox. Que solo vas a escuchar tonterías racistas y chorradas, quiero decir. Bueno, pues... Hace un Photoshop si quieres la puta foto. Yo qué sé. Es que... Yo no le veo el sentido. Sinceramente. O sea, quiero decir... Yo no le veo el sentido. Pero bueno. Yo no le veo el sentido. ¡Uf! ¡Estos son comunistas! ¡El nuevo chico! ¡Sí, es bastante inteligente! Se llevó a nuestras enseñanzas muy rápido. La última vez que lo vi, fue dirigido a uno de los edificios sobre la ruta. Hombre, ya me imagino que nadie te obliga a ir a hacerte una foto con el payaso ese. Quiero decir... Pero que eso no cambia el hecho... O sea, que sea tu decisión, no cambia... el hecho, de facto, quiero decir. Te vas a hacer una foto... al final te la haces... con una persona... que no es... no es para nada... no es para nada del año 2019, este... esta persona, quiero decir. No, no... no sé. Y no le veo la gracia. Pero bueno, yo que sé. Cada uno... Cada uno tiene sus filias y sus fobias, yo que sé. Pues yo es que no le veo la gracia. Luego, ¿qué haces con la foto? O sea, ¿dónde quieres llegar? Con Abascal se quiere hacer la foto. Entonces, Capitán, bienvenido a Amber Heights. Oh, y... me llame Tucker. ¿Estás aquí para reunir a los iconoclastos? ¿A ayudarnos a liberar este mundo? ¿Qué? No, no... Ya, yo tampoco tengo comentarios, pero bueno. Hace rato... estaría mucho mejor invertido. Yo que sé. Yo que sé. Durmiendo. Y eso que no me gusta dormir. Una paja jugando al Apex, al Minecraft... Yo que sé. Es. 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 Es que mira lo que es un paradiso de Amber Heights. Podríamos tomar este mundo... No. Es un mundo... Galaxia. Deberías hablar con Graham. Creo que también te estarías un tiempo. Además, ahora me voy a poner un poco paranoico. Pero nunca se sabe. Imagínate que te haces la foto. Y... La pasas a gente, por ejemplo. O la subes donde tengas que subirla. Pero pongamos una de dos. O las dos. Imagínate que el día de mañana... No, no la vas a pasar. Eso lo dices ahora. Igual cuando tengas la foto y estás todo emocionado... La pasas. No lo sé. Ya veremos. O la enseñas. Lo que sea. Me da igual. Imagínate que el día de mañana... Eh... A la hora de entrar a un trabajo... Se enteran de que te has hecho una foto con ese... Y, por ejemplo, el que decide si contratarte o no... Es alguien como yo. ¿Me explico? Quiero decir... Que las... La ideología... No debería... Condicionar el trabajo de alguien. Pero bueno... Eh... También está por ver, quiero decir. No lo sé. Es que... Lo veo una tontería, sinceramente. No, pero... ¿Vas a hacerte una foto con alguien que sí? No sé si me explico. No sé. Alguien. Alguien. El día de la noche es demasiado peligroso. Mi vida toda la vida, se encargó un miedo de peligro en mi nariz. No a jugar con amigos. Bantasaurs te arruinarán de tus brazos. No te dejes de la ciudad. Raptodons te arruinarán acido en tu cara. Marauders pueden violar ti. Te caer en un pool de sulfúr. Me estuve en mucho tiempo, rechazada por sus espacios. Estoy 42 años, pero ella todavía me ve como un niño pequeño en necesidad de su protección. No me quedo por eso, te digo. Estás, no lo sé. Mi mamá es una mujer estúpida. No se quita hasta que me muero. No es buena idea, Tacker. Buena idea. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Pero no puedo volver. No puedo volver. No puedo. Esa es la única manera que puedo pensar en estar libre. Esa es otra cosa que no entiendo. Pero eso es, como siempre, opinión mía. La puñetera manía de la gente de hacerse fotos con otra gente, quiero decir. Yo he visto a... He visto a... ¿A quién? He visto a Luis Enrique aquí en Ibiza, el que era entrenador del Barça y seleccionador de la selección. Además, Luis Enrique, cuando yo veía el fútbol y cuando el Barça ganaba títulos. Bueno, es que ahora no sé lo que hace. Pero bueno, esa época que con Luis Enrique ganó y tal, yo todavía veía el fútbol. No mucho, pero lo veía. Y era Luis Enrique, no me jodas. No he visto ninguna foto. He visto a Ángel Nieto, que es el piloto de motos que ahora ya el pobre está muerto. Aquí en Ibiza, de hecho, el mismo día que Luis Enrique, porque estaban juntos. He visto a Mads Mikkelsen, el que sale en Death Stranding. No el prota, sino el que entendemos que es el malo. ¿A quién más he visto, tío? A Mads Mikkelsen, lo vi en Palma. ¿A quién más he visto por aquí? ¿Algún futbolista? No me acuerdo. No sé. Aquí he visto gente famosa. Aquí sales por la noche en verano y te encuentras a quien sea. Yo qué sé, a DiCaprio en el puerto con su barco, ¿sabes? Y yo no me he hecho la foto, pero claro. Pero porque no me gusta. No me gusta molestar a la gente. O sea, Mads Mikkelsen estaba paseando por el centro de Palma, con la que entiendo que es su mujer o su pareja, vaya. O no, o era su asistente. Yo qué sé, estaba paseando con una mujer. Y mira que en el callejón no había nadie, porque además era un callejón. Dices, ¿qué hace este hombre por aquí? Y me pasó, pues eso, a dos palmos. Y, tío, no quieres molestar. A Luis Enrique lo vi en una discoteca con Ángel Nieto y estaban ahí hablando. No voy a molestar. Claro que fue gente a hacerse la foto con ellos. Pero, tío, no sé. ¿Qué es eso? Es como de mala educación. La gente, esta gente, claro que es famosa y sabe que, digamos, que está en su... Bueno, parte de su trabajo, ¿no? Atender a los fans. Pero si yo fuera ellos, joder. Querría también un poco de... Sobre todo si estoy en Ibiza de fiesta o en Palma paseando o donde cojones sea. Un poco de tranquilidad, vaya. Pero bueno, no sé. No sé. Eso ya son cosas personales. Eso me pasa a mí cada mañana. Me miro en el espejo y digo, joder, una foto conmigo mismo sí que me haría. Y me hago una foto en el espejo. O un vídeo bailando o algo así. Siempre me hago algo. Otaku total. La misión más larga de tanto hablar. Tanto hablar yo, quiero decir. Estás bien. Puedo hacer esto. Eso es imposible de hacer. Eso solo lo saben hacer personas elegidas. Elegidas por la mano de Dios. Vale, a ver. Voy a subir... Esto. Nivel 13, sí. Porque estoy haciendo un montón de secundarias. Necesito otra armadura, tío. No me gusta esta armadura pesada. ¿Qué nos decía ahora esto? Vale, tenemos que hablar con la madre. Bueno, acabe esta misión. Que de hecho aprovecharé para parar la grabación. A ver, ¿de qué hablan? ¿De qué hablan? Yo lo cojo cada noche. Bueno, mira aquí. ¿Y tus slides no se cojan completamente? Podrías estar preparadas para un nuevo spring. Si puedo mirar, quizás lo fijaré para ti. Uh, claro. Estoy corta en bits al momento, pero... ¿Pero no os paguéis? Que sois amigas. ¿Ves? Ya sabía yo. Es que Parvati es la mejor. Tengo un spring en mi boleto aquí, incluso. No hemos filosofado en ningún momento, tío. Si me pongo a filosofar... Eso sí que aburre. Eh... ¿Vaya a estelar? La falible no. ¿Vaya a estelar? No, no. Ah, filosofar fuerte. Era algo que hicimos bastante en clase. Filosofemos, hermanos. Con la música esta de cuando subes de nivel. Por cierto, que no sé si lo dije al comenzar el juego en algún momento. Los creadores originales de Fallout están en Obsidian. Han participado en este juego. Por eso ese interés político y tal que tiene el juego. El perro está acampando a sus anchas por aquí. El perro está acampando a sus anchas por aquí. No hay nada que se acampar. No hay nada que se acampar. Mi bebé está de casa y eso es todo lo que hay para decir sobre el tema. No, mamá. Tengo mucho que decir sobre esto. Pero eso es entre nosotros. Ahora, te prometes el capitán una recompensa, así que se acampar. Entonces, tú y yo podemos tener un gran conversación. Aquí, kind stranger. Esto es todo lo que he escritó y escritó por años para salvar. Pero es más que vale tener mi casa de Tuk Tuk segura de nuevo. Vale. La hostia, ¿eh? Contenido de calidad. Vale, hemos completado la misión. Como digo, voy a parar la grabación por en nada. Vamos a localizar a este hombre, ¿vale? Ahora seguimos. Es que tengo que llamar. Tengo que hacer una llamada. Más o menos urgente. Vale. Venga. Ahora seguimos. ¿Sí, no? Hostia, 800 metros. Su puta madre. Bueno, podemos ir aquí. Ya salgo. Creo que nos ahorramos. ¿A cuánto está ahora? Más asequible. Bueno, no hace falta guardar. Lo he dicho. Paro y ahora seguimos. Paro y ahora seguimos. Paro y ahora seguimos. Paro y ahora seguimos. Paro y ahora seguimos.